Hola mis estrellas, aquí estoy en la puerta de Manuel Cuenca Fisio. Vengo de nuevo a hacerme un tratamiento facial, esta vez han pasado unos 10 días. Vengo a hacerme una oxigenoterapia que viene fenomenal para restaurar la piel, ayuda con el colágeno, la adestina, todo lo que sea oxígeno viene fenomenal. Así que a ver si podemos ver ahora un poquito el proceso. Para este tratamiento de oxigenación, primero se limpia y se higieniza muy bien la piel. Si la piel necesita esfoliación se le hace la esfoliación y si no es necesario pues no se hace. Para tonificar la piel y equilibrar el pH se aplica un tónico. Y después se seca el tónico para dejar la piel preparada ya para aplicar el biológico que va en el aparato de oxigenoterapia. Aquí ya se ha preparado el vial de oxigenoterapia en el aparato de oxigenación. Es un producto biológico que contiene oro para nutrir en profundidad la piel. Se va pasando por todas las partes y haciendo más inciso en las arruguitas del entrecejo, en el nasogeniano, en los sitios más específicos. Esto no molesta ni nada, simplemente se nota un aire que va presionando la piel y va humedeciendo con el biológico que se le ha puesto al aparato. La piel haciendo que penetre en profundidad todo el principio activo. Aquí vais viendo como ella va incidiendo más en eso, en el nasogeniano, en las arruguitas de ahí de la nariz. Y después se aplica todo el oxigeno de oro. Ahora ponemos un serum, o sea, me han puesto un serum de oro para seguir tratando la piel con ese mismo principio activo de antes. Se aplica mediante un masaje este serum, así a toquecitos, aplicándolo muy bien, lo cual es muy relajante. Ahora lo que me están aplicando es una... Mascarilla, también con principio activo de oro para dar iluminación a la piel y aportarle vida. No hace falta ponerla completa, aún poniendo así trocitos por todo el rostro se va aportando lo que ese principio activo necesita. Aquí ya han estado los minutos suficientes que ha tenido que estar y ahora ella lo está retirando poquito a poco. Y se vuelve a poner otra vez... Tónico para refrescar la piel, regular el pH de nuevo y volver a aplicar ahora otro tratamiento de la misma línea. En este caso, se vuelve a poner serum y crema, todas con el mismo principio activo de oro, para dar un masaje profundo y que penetren bien todos los productos. Y una vez terminado ya el masaje, pues se agrega una crema de protección solar. Ya con color o sin color, dependiendo de lo que quiera la clienta, yo la he pedido sin color. Y me aplica esta crema para que ella vaya protegida yo al salir a la calle. Y aquí terminaría ya el tratamiento. Hola mía de estrella, me paso por aquí para enseñaros lo bien que me ha quedado el tratamiento al final. No tengo ahora ningún filtro ni nada puesto, no llevo maquillaje solamente en los ojos, pero aquí nada. Y noto, con este tratamiento de oro, noto como mucha luminosidad. Se me ha quedado la piel como un poco así como nacarada. No sé si se va a apreciar bien aquí en el vídeo, pero la verdad es que me la noto estupenda. Estoy muy contenta. Y ya está.